Estar acá adentro me pone muy feliz, que es, y bueno, no sé, es todo, es todo, es parte de mi vida, porque mi vida está ligada directamente, directamente ligada acá. ¿Sabés qué? Creo que eso es parte de la historia de Ñuwe, que todos pertenecen al club, eso es lo bueno, y cada uno en su tiempo o en su lugar, hacen, hicieron y harán cosas por el club.